Domingo IV después de Pentecostés La confianza en Dios en medio de las luchas y trabajos de toda la vida es el pensamiento dominante de la misa de hoy, y de la historia de David leída hoy en el breviario, y un episodio de la vida de San Pedro, cuya fiesta no está lejos. Estos dos elementos tan diversos son tal vez los que han inspirado la elección de las diferentes piezas de esta misa. Al reprobar Dios a Saúl, dijo a Samuel que ungiese como rey de Israel al hijo más joven de José. Ungióle en efecto Samuel, y desde aquel día el Espíritu Santo pasó a David, abandonando a Saúl. Arreció entonces la guerra contra los filisteos, apareciendo entre ellos un gigante llamado Goliat, que con altanería desafiaba al pueblo de Dios, diciendo, Esclavos de Saúl, escogeos un campeón que venga a medirse conmigo. Saúl y todo el pueblo hebreo estaban aterrados durante aquellos cuarenta días de continuas provocaciones y amenazas, hasta que el joven David se ofreció a Saúl para salir a pelear en singular y desigual batalla con el arrogante filisteo. Vete, le dijo Saúl, y que el Señor sea contigo. Y David, llevando por toda armadura un garrote y una onda, se enfrentó con el gigante. Este al ver al rapazuelo le dijo, ¿pero tú te has creído que soy yo algún perro para que vengas a mí con garrote? Y le maldijo por todos sus dioses. Vengo a ti, respondió David en nombre del Dios de Israel que tú has insultado. Hoy mismo sabrá toda la tierra que Dios no salva ni por la espada ni por la lanza. Él es el dueño de la guerra y da la victoria a quien le place. Precipitose entonces el gigante sobre David, pero éste le asestó con su onda uno de los cinco guijarros cogidos del vecino torrente, y dándole en la cabeza derribó por tierra al coloso cubierto de hierro sin que pudiera servirle de nada su enorme lanza. Entonces David se acercó al gigante ya examiné, y cortándole a Cercén la cabeza, llevósela al rey Saúl, cesando así el pavor y espanto de su pueblo. Con esto los filisteos consternados hubieron de declararse vencidos, y cesaron por entonces de hostilizar al pueblo escogido de Dios. Esos cuarenta días de lucha son una imagen de la presente vida, durante la cual el pueblo cristiano tiene siempre que combatir contra Goliat y su ejército. O sea, contra el demonio y sus ángeles malos. Y con todo este pueblo no podría salir vencedor si el verdadero David, que es Cristo, no se hubiese enfrentado con el demonio, llevando también el báculo de su pesada cruz. Y le asestó el tiro en la frente, precisamente porque no llevaba en ella estampada la señal de la cruz. La Armada de Israel es la iglesia que sufre humillaciones y vejaciones de sus enemigos. Jimé está en espera de su liberación, como dice la epístola de hoy. Y pide al Señor que es la fortaleza de los desgraciados en el tiempo de la persecución, como dice la aleluya de hoy. Al Señor que es su refugio y su libertador, como dice la comunión de hoy, que venga en su ayuda, no sea que el enemigo pueda decir ufano, he podido más que ella. Ven Dios mío en mi auxilio y líbrame por el honor de tu nombre, como dice el gradual de hoy. El Señor es mi salvador. Luego qué puedo yo temer, como dice el introito de hoy. Viviré en la paz más cumplida y serviré a mi Dios con alegría, como dice la oración de hoy. El mismo evangelio de hoy concurre a realzar esta idea madre de la liturgia en este domingo. Vemos a Pedro pescando en su barca, y a esta, no a la de los otros apóstoles, sube Jesús para predicar. Esta barca llena de peces y bamboleada a merced de las olas figura la Iglesia Santa de Dios, perseguida sin tregua desde su misma cuna. Pero flotando siempre porque en ella está el que tiene poder sobre todos los huracanes, y sobre todas las potestades humanas e infernales. San Ambrosio dijo, hay peligro cuando hay poca fe, pero en la Iglesia reina la seguridad, porque el amor es perfecto. Fin de la cita. Todos los apóstoles recibieron la misión de ser pescadores de hombres, pero más todavía Pedro. Él es el principal encargado de librar a los hombres de los oleajes de este mundo, en que tanto peligran sus almas. Por eso los decretos de los sumos pontífices sucesores suyos van todavía sellados con el anillo del pescador. Pero ¿qué nuevo arte de pescar es este, lanzar las redes al agua para salvar a los peces, cuando sucede que los peces mueren al ser sacados del agua por el pescador? A esta dificultad de San Juan Crisóstomo responde San Gregorio que las redes de los apóstoles no matan a los que caen en ellas, sino que los conservan y desde el fondo del abismo los hacen venir a la luz. Subamos pues a la barca de Pedro, y no tendremos por qué temer a ningún fuerte armado, a ningún Goliat. Fuera de ella, en cambio, todo lo podríamos temer. Porque fuera de la iglesia no hay salvación posible. Introito. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el defensor de mi vida. ¿De que no temerá mi corazón? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Concédenos, Señor, te suplicamos, que sea dirigida por el orden de tu providencia la marcha del mundo, y que tu iglesia se alegre en tu servicio en la tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Epístola. Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, creo que los sufrimientos de la presente vida no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Así las criaturas todas ansían la manifestación de los hijos de Dios. Porque se ven sujetas a la vanidad no de grado, sino por causa de Aquel que las puso en tal sujeción. Esperando también ellas ser redimidas de esa servidumbre de la corrupción, para participar de la libertad y gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta ahora todas las criaturas están suspirando y como con dolores de parto. Y no solamente ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos ya las primicias del Espíritu Santo. Suspiramos de lo íntimo del corazón, aguardando el efecto de la adopción de los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo en Jesucristo Señor nuestro. Gradual. Sé propicio, Señor, en perdonar nuestros pecados, para que no digan las gentes dónde está su Dios. Ayúdanos, oh Dios Salvador nuestro, y líbranos, Señor, por la honra de tu nombre. Aleluya. Oh Dios que estás sentado sobre el trono y que juzgas con rectitud, sé refugio de los pobres en la tribulación. Aleluya. Evangelio. Continuación del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban en torno suyo, ansiosas de oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas a la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado, y estaban lavando las redes. Subiendo pues a una de ellas que era de Simón, pidióle la desviase un poco de la orilla. Y sentándose dentro, predicaba desde la barca al numeroso gentío. Acabada la plática, dijo a Simón. Guía mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Replicóle Simón. Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos, y nada hemos cogido. No obstante, fiado en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía. Por lo cual hicieron señas a sus compañeros de la otra barca de que viniesen ayudarles. Vinieron luego, y llenaron con tantos peces las dos barcas que poco faltó para que se hundiesen. Viendo esto, Simón Pedro echose a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado así de él como de todos los demás que con él estaban, en vista de la pesca que acababan de hacer. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo y compañeros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón, no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejaronlo todo y le siguieron. Ofertorio. Alumbra mis ojos para que no me duerma yo jamás en la muerte. No diga a mi enemigo, he podido más que él. Secreta. Aplácate, Señor, al recibir nuestras ofrendas. Y si menester fuere, fuerza bondadoso a nuestras rebeldes voluntades a que vayan a ti. Comunión. El Señor es mi firme apoyo y mi refugio y mi libertador. Dios mío y auxiliador mío. Poscomunión. Purifíquennos, Señor, los santos misterios que acabamos de recibir. Y haz que con su eficacia nos defiendan. Por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.